Todo lo paranormal no es necesariamente brujas, entes y demonios, lo paranormal es lo que la ciencia no alcanza a explicar. Se instalan las personas ahí, más o menos como una semana, para poder ver qué tantos fenómenos ocurrían en esa casa. Tal cual como el conjuro. Donde la niña dormía, a la niña se le destapaba la cobija y le aparecían las mordeduras. Y eran mordidas como de un canino, porque se notaban los colmillos. ¿Qué tipo de milagros han sido estudiados o que tú tengas información de que han sido comprobados como que esto si no tiene explicación? Los soles danzantes de Miyugori, porque pues primero veo que lo científico entre y si no, no hay ciencia, no hay lógica en esto. Entonces pues ya entran las personas que se dedican a la investigación paranormal como tal. Entonces ya fueron, empezaron a grabar y efectivamente la muchacha tenía ataques de un brujo. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a este podcast de Pepe y Chema. Yo soy Pepe y también Chema y hoy tenemos una gran invitada que la conocí hace como una semana y media más o menos. Hemos estado platicando ahí a través del WhatsApp y trae un tema bien interesante que es la parapsicología. Realmente la parapsicología es algo bien interesante que yo leyendo por ahí es considerada una ciencia en algunos lugares específicos del mundo, pero en otros lugares es totalmente descartado, llamado una pseudociencia. Pero para que entendamos un poquito más, Ceci, me gustaría que te presentaras y explicaras un poquito más qué es lo que estudia la parapsicología y qué son las regresiones que haces tú. Bueno, yo soy Ceci, estudio la parapsicología. Como bien dices, en algunos países está considerada ya como una rama de la ciencia, en otros pues todavía no tenemos ese reconocimiento y es poder explicar los fenómenos paranormales, psíquicos, parakinéticos que existen y poder decir que son ciertos, afirmarlos en algún momento en base a los mismos estudios científicos. Antes podemos quitar todo lo lógico y cuando eso ya no existe pues entra la parapsicología en acción. Las regresiones de las vidas pasadas, yo las empecé a estudiar hace unos tres años más o menos, tres o cuatro años, con profesores en Monterrey, vía online, porque desgraciadamente pues las situaciones no se nos dieron para poder estar de manera presencial, tanto en Monterrey como en la Ciudad de México, con unos profesores psiquiatras, psicólogos y parapsicólogos ya como tal. No tenemos todavía el reconocimiento, pero pues es un grupo bastante grande que hoy en día tratamos de explicar todos los fenómenos posibles. Las vidas pasadas a veces nosotros tenemos esa parte de que ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué estoy repitiendo y repitiendo lo que hago mal, lo que me va mal? Y yo sigo constantemente en eso. A veces no es una cuestión meramente psicológica o de un trauma por tal de que tengamos que repetir algunas actitudes, sino que traemos un karma que pagar y yo me encargo de descubrir ese karma. Ok, vale. Vamos a retomar primero el tema de la parapsicología para luego irnos dirigiendo poco a poco a esto que está bien interesante. Realmente las historias que me has contado son historias donde sí te quedas impactado y ya está. Yo ya voy a llevar terapia, nada más se los dejo por ahí. La parapsicología entonces es esta como rama de la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos paranormales para acreditarlos o desacreditarlos, básicamente. La parapsicología nace, entiendo y investigando por ahí, porque nadie se hacía cargo de explicarlos. No se aplicaba como este método científico a este tipo de situaciones, pero que de repente había mucha gente que se metía a investigar y decía esto cómo se explica, ¿no? Y ahí es donde en teoría entiendo un poquito que nace la parapsicología. De hecho, esa es una parte de la parapsicología, poder entender que existe la telepatía, ¿no? Y la otra parte es saber cuándo es un fenómeno paranormal, propiamente dicho, cuándo ya no es de este mundo, de este plano, ¿no? Porque pues bien somos seres mágico-religiosos desde el inicio de nuestros tiempos, pero si cómo existe el bien, pues también tenemos el mal. Y esa parte es la que nadie explicaba. Oye, ¿y cómo se hace una investigación desde el punto de vista de parapsicología? Por ejemplo, hay un fenómeno, no sé, el que tú quieras, ¿qué es lo que se hace para entender si es paranormal o si tiene una explicación? Hay un fenómeno muy, muy común, que creo que la gran mayoría de las personas lo ha experimentado en algún momento de la vida. Coloquialmente se conoce como que se te sube el muerto, ¿no? Ok. Tiene dos explicaciones. La explicación de la ciencia habla acerca de una apnea de sueño, un proceso bioquímico, químico, mental, donde la fase del sueño profundo queda en, no se concluye como tal, y hay una media fase entre el sueño REM y el no REM, que es una fase del sueño liviano o ligero y el sueño profundo, donde estamos semiconscientes. Ok. Donde nuestra realidad crea una semiconscientes entre el sueño y nuestra conciencia, donde no podemos movernos a libertad, donde quisiéramos gritar y no podemos, pero es un proceso bioquímico, no mental, y existe el otro proceso donde realmente hay un ente que se encarga de hacernos el pesar del cuerpo, donde pudiera ser un brujo haciendo algún trabajo, un ente tratando de entrar al cuerpo, una posesión. Esto de cuando se sube el muerto es cuando una persona siente que hay alguien arriba. Ajá, que lo pesa. Ah, bueno, porque a mí sí me da parálisis de sueño súper cañón todo el tiempo, pero yo nunca he sentido que alguien se me suba. Ajá. Ok, entonces hay esa diferencia de... Sí, existen diferencias muy marcadas entre la parálisis del sueño, la amnea del sueño y este... y lo que coloquialmente se conoce como que te pesaron, ¿no? Entonces, primero debe entrar la ciencia, porque estudiar parapsicología quiere decir que todo fenómeno lo dais por cierto, tienes que entrar y primero retribuir lo que es de la ciencia y lo que es paranormal, ¿no? Entonces, vienen estudios neurológicos para ver si tienes algún procesito ahí neuronal que esté causando una parálisis de sueño, si tienes la falta de respiración, que es la amnea del sueño, que no estés pudiendo respirar bien porque tus vías aéreas pueden estar obstruidas, tu glotis, que es una parte que tenemos aquí, este, se puede inflamar y eso te impide respirar y entras en ese estado de desesperación que al final de cuentas crees que hay algo malo que te está pasando. Entonces, habría que primero quitar la parte lógica y científica y cuando quitamos eso, entonces entra lo que no tiene explicación ante la ciencia. Y ahí en ese caso del pesar, ¿qué es lo que se ha podido descubrir cuando te pesan tal cual? ¿Qué se asume? Cuando te pesan tal cual, el estado de semiconciencia, hayan habido universidades que han hecho posible los estudios del sueño y hay un proceso neuronal muy, muy alto que en una parálisis de sueño no se da. Entonces, existen saltos dentro de los estudios que hacen donde hay una actividad mental fuerte que en una parálisis de sueño no debería de existir. El estado de conciencia es mucho mayor. Puedes ver a alguien. Puedes sentir lo que te está pasando. Sientes dolor. Eso es ya un proceso paranormal. Aunque después despiertes, despiertas con una ansiedad, con problemas de respiración, agitación, mucho miedo. Eso, una parálisis de sueño, no te lo da tal cual. Y es ahí cuando hay un proceso paranormal que se está desarrollando y es donde se entra a descubrir qué es lo que lo está causando como tal. Ok. Y dentro de estos sucesos paranormales que se han podido investigar, ¿cuáles sí se han acreditado como paranormales? Por ejemplo, algunos fenómenos que podamos estar viviendo que de repente si digamos, ah, esto sí es paranormal. Ok. Mira, hubo una vez aquí más o menos por Venustiano Carranza, que fue uno de las personas que llegaron al curso por mera casualidad y curiosidad por lo que les estaba pasando. Llegaron al curso vía online y nos explicaron el problema que estaba ocurriendo en su casa. Acudieron tanto parapsicólogos como psiquiatras a la casa de las personas. Voy a omitir los nombres por cuestiones de que no les he preguntado si lo podía contar, pero ya lo voy a contar. Donde la niña tenía una posesión como tal. Primero entraron los psiquiatras para ver si no había un problema de esquizofrenia, si no había un problema de doble personalidad, una crisis de ansiedad, delirios de pánico, cualquier problema psiquiátrico o psicológico que la niña pudiera tener. Cuando se hace la investigación, se le habla al sacerdote en ese momento, el que estaba por ahí, y no quiso entrar la iglesia a dar fe, ¿no? Hasta que todos los estudios fueran realizados conforme debería de dictar el médico en ese momento. Se hacen todos los estudios pertinentes. La niña, ¿bien? Muy bien. Estoy hablando de una niña como de 12, 13 años. Donde podría decirse que cualquier psicólogo hubiera dicho, no, pues es que está en el proceso de la pubertad y todo, ¿no? Podría tener hasta sustancias toxicológicas en el cuerpo. Se le hacen todas las pruebas a la niña y salen negativas. Muy allegada a la iglesia. Y, este, ella estaba experimentando alucinaciones. Como tal, ella veía gatos grandes, negros, veía perros en su casa que le agredían. La niña amanecía con rasguños, la niña amanecía con mordidas y siempre decía que era un animal el que lo estaba, el que lo estaba causando. Se instalan las personas ahí, este, más o menos como una semana para poder ver qué tantos fenómenos se ocurrían en esa casa. Tal cual como el conjuro. Tal cual, tal cual. Parece mentira y muchos deben de decir, no, es que es ciencia ficción, es que es solo en la tele. Sí, claro. No, no a tal nivel, tal vez, de decir, no, volaba por los aires y no, no, pero los aparatos y los estudios, este, sí existen para determinar una presencia, ¿no? Este, ya sea fantasmal o un ente. El ente no es lo mismo que una persona fallecida que ande deambulando por ahí. Y sí encontraron que había una presencia. ¿Cómo se encuentra, a través de qué estudios se puede encontrar la presencia de ahí? Ellos instalaron unos equipos para, para poder, este, medir. ¿Como energías o calor? Las energías, sí. El, el calor no, porque al ser un ente no emite una, una onda de calor propiamente, ¿no? Como un, un, una entidad fantasmal, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, el ente no, el ente estamos hablando de un ser, no de este plan, al final de cuentas, nunca vivo, ¿no? Entonces, sí se medían las energías y cuando la niña dormía, y este, voy a buscar por ahí donde está el video para podértelo compartir, donde la niña dormía, a la niña se le destapaba la cobija y le aparecían las mordeduras. Y eran mordidas como de un canino porque se notaban los colmillos. Cuando nosotros empezamos a ver eso, porque ellos nos lo comparten, le, te digo, pues, en la conferencia nos la comparten, y empezamos a ver de que, o sea, sí estaba muy, muy fuerte, y nos empezó a crear la curiosidad, bueno, ¿qué hizo la iglesia en ese momento? Porque aunque no lo crean, sí, la iglesia también forma parte de algunas situaciones, no, no muy abiertamente, pero, pues, también el padre, este, decidió poder llevar ese, ese caso directamente a sus autoridades, pues, para poder entrar con la niña. De hecho, sí se llevó a cabo un exorcismo con ella. ¿Y qué sucedió con la niña? La niña, hoy en día, hasta donde yo te tengo entendido, porque no tengo mucho contacto con esa familia, este, la niña sí pudo superar el exorcismo por su edad, ¿no? Es muy difícil, y eso nos lo explicaba la psiquiatra, que debido al desgaste neuronal que tenemos ya como adultos, es muy difícil sobrevivir a una carga de exorcismo por todas las emociones, por todas las energías que se mueven en una persona ya muy adulta. Oye, ¿y se pudo entender, o ustedes pudieron saber por qué la niña estaba poseída, o de dónde había venido esto? Sí, el señor, el papá de la niña, para obtener una ganancia económica, tuvo ahí un, un que ver con una persona dedicada a los trabajos de magia negra. Literalmente fue Paloma Yombe, que es una venta de alma prácticamente. ¿Vendió el alma? De su hija. De su hija. Híjole, qué fuerte. Sí. Guau. La verdad es que yo ya hasta, cada, cada podcast que hago me mal viajo más, porque es, es para mí, o sea, yo asumo mucho esto que me cuentas como verdadero, porque después de, de, de escuchar tantas cosas, tantas historias, de repente, de repente ya asumo como este mundo, como ya no es un mundo físico, sino que ya lo asumo como que está en diferentes planos, en diferentes, eh, diferentes planos que se están moviendo al mismo tiempo. Claro. Y que de repente se conectan y es cuando suceden este tipo de, de situaciones, que, que interesante. Entonces, podemos decir que las, pues, hay esquizofrenia, pero también existen las posesiones. Que tal cual ya es un fenómeno, fenómeno que se ha presentado a lo largo de la historia. Así es. Y que está comprobado de que hay demonios que sí entran a los, a los. Entes. Entes. Los demonios no, de, de acuerdo a la demonología. Que también lo estudian los demonios no tienen permitido, este, acceder a los cuerpos. Ok. Oye, entonces, el hecho de que existan estos, estos centes, ¿pueden confirmar la existencia también de un dios? Claro. Es que sí, la contraparte te digo, somos seres mágicos religiosos por naturaleza. Desde el inicio de nuestros tiempos hemos creído, pues, en su momento fuimos politeístas, hoy monoteístas. O sea, que la creencia en muchos dioses y hoy en día en un solo dios, de acuerdo a la, al cristianismo que se predica hoy en día. Pero siempre hemos necesitado de una, de una figura, ¿no? Sí, de alguien superior. Y por ende tiene que existir una contraparte. El decir que los milagros no existen, negaríamos la existencia de lo malo. Pero el negar lo malo también negaríamos la existencia de un dios, ¿no? Oye, y el hecho de que existan fenómenos panoromales regularmente está vinculado a cosas malas. Entonces, ¿hay fenómenos paranormales que no necesariamente estén vinculados a este tipo de cosas y que sean más relacionadas tal vez con Dios? ¿Los milagros? ¿Qué tipo de milagros han sido estudiados o que tú tengas, este, información de que han sido comprobados como que esto sí no tiene explicación? ¿Los soles danzantes de Miyugori? ¿Qué es, qué es eso, perdón? Eh, hace muchos, muchos tiempos, Miyugori es una tierra santa, es por donde caminó Jesús. Este, en Miyugori se dio un fenómeno paranormal. Todo lo paranormal no es necesariamente brujas, entes y demonios. Lo paranormal es lo que la ciencia no alcanza a explicar, ¿no? Entonces, en Miyugori, en una procesión santa, este, empezaron a danzar tres soles. Se veía nuestro sol y lo pueden buscar en cualquier canal de YouTube. Ah, creo que ya lo, creo que ya, 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 ya ubicó. Empezaron a danzar tres soles que bailaban en los charcos de agua. O sea, se veía el reflejo de los soles danzantes de Miyugori. Un fenómeno paranormal visto por muchísimas personas captados en video, los cuales, pues, reto a cualquier científico que me diga qué fue lo que pasó, ¿no? Un espectáculo impresionante comenzó a presentarse. El sol daba vueltas vertiginosamente cambiando de colores. Rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado. El sol despedía rayos luminosos multicolores. En un momento el sol pareció desprenderse del firmamento y abalanzarse sobre la tierra. Luego un gigantesco arcoiris bordeó la redondez del sol por largo tiempo. Manchas doradas podían ser vistas por todos lados. En el cielo, en la ropa de los peregrinos, dejando de forma tangible el abrazo de Dios a la humanidad. Sublime Estampa ¿Qué explicación se pudo dar por ahí o qué se asumió más o menos? La explicación es el milagro de la Virgen de Fátima. Te digo, aunado a los soles de Miyugori, tenemos las profecías de la Virgen de Fátima, los tres niños profetas que ya fallecieron. Te puedo decir, los profetas han existido desde tiempos inmemoriales, desde el tiempo de Jesucristo, de los cuales, si son atinados, por así decirlo, es también un fenómeno paranormal aunado a la religión católica o cristiana. Las explicaciones científicas que tenían los soles en ese momento eran más que un milagro, porque sí se dijo que eran proyecciones, se dijo que eran hologramas, los cuales no pudieron ser comprobados jamás. Y si un evento científico tú no lo compruebas, entonces es paranormal, porque la función de la ciencia es desacreditar todo lo paranormal. Entonces, como tal, se le atribuye la acción de milagro a los soles danzantes de Miyugori. Está también el manto sagrado de Jesucristo, que también está en Tierra Santa. Claro, es un milagro, es un efecto paranormal. ¿Por qué es considerado un efecto paranormal eso? Porque no es algo que la ciencia te puede explicar. ¿En qué caso? Yo conozco un poco, pero igual hay gente que no me puede explicar en qué consiste. Ah, ya le hicieron pruebas de carbono para determinar que no sea una tela pintada, el cual no ha podido ser comprobado. ¿Es manta santa o cómo se llama? Manto sagrado. Manto sagrado es supuestamente una manta con la que... Con la que enterraron a Jesucristo antes de que él resucitara. Ok. ¿Y qué es lo que se intenta comprobar? Que la sangre o el... Porque tiene manchas de sangre y tiene aparte grabado el reflejo cuando Jesucristo asciende al cielo, al tercer día. Entonces, las pruebas que se han hecho es para determinar que eso está pintado o tiene carbón o que alguien lo puso ahí y lo pintó así, ¿no? Le han hecho las distintas pruebas y en cualquier canal de History Channel, de Discovery, este, lo pueden encontrar, donde se le han hecho las pruebas y efectivamente es sangre y efectivamente no existe hasta hoy en día elemento que pudiera haber pintado ese reflejo. Y el tema de que sea sangre... Es a positivo, por cierto. ¿A positivo? Ay, ya le dieron... Ya hicieron las pruebas de ADN. Ajá. Sí. Pero, ¿por qué, digámoslo así? Entiendo que es sangre y que tal vez puede ser... Pero esa sangre tiene algo especial, está seca o... O por qué es como muy estudiada. Porque el tiempo que ha transcurrido desde la muerte hasta las fechas de hoy de Jesucristo, para empezar, el manto debería estar deshecho. Ok. No hay tela que pueda resistir tantos años. La sangre ya se debió haber borrado. Y la silueta de Jesucristo ya debió haber desaparecido. Estamos hablando de 2023 años. Ok. Ya entiendo por dónde va. Ya, qué interesante, ¿no? Seguramente también Jesucristo podía dominar ciertos poderes psíquicos. Claro. Hay algunos que se hayan podido decir, ah, pues él manejaba esto, esto y lo otro. La telepatía. Él manejaba la telepatía. La transformación de la materia. O sea, si le ponemos nombre como tal y no le decimos milagro. Sí, 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 exacto. Entonces estaríamos hablando de una transformación de la materia, cuando transforma el agua en vino. Que podríamos hablar muchísimo de esto, aunque no tengamos ahorita bases como tal de que sí haya existido. Obviamente estamos hablando de un libro creado por el hombre bajo inspiración divina, ¿no? Al final de cuentas, donde pues se muestran todo este tipo de cosas. Ok. Pues esta fue una especie de introducción larga. Muy larga. Muy larga, donde pues la idea es comprender, ¿no? Desde diferentes puntos esto de la parapsicología. Pero me gustaría regresarnos un poquito y preguntarte a ti, ¿eres psicóloga? Hace ratito estuvimos platicando y la verdad comprendiste como muchos problemas que yo tenía. Comprendiste y me explicaste sobre todo cómo funciona el cerebro. Pero cómo tú decides dejar de ser, bueno, no dejas de ser psicóloga, pero cómo decides también empezar a estudiar la parapsicología. ¿Qué te impulsa a llevarte hacia la parapsicología? Pues un fenómeno paranormal, definitivamente, ¿no? Yo fui testigo de un fenómeno paranormal muy, muy fuerte y que por ende empecé a tener la curiosidad y investigar del por qué me había sucedido a mí, por qué había sucedido ahí. Y lo primero era descartar todo lo que yo conocía como real para poderme dar consuelo en ese momento y decir, no, mi mente lo provocó, este, o hay una, no sé, algo que me diga que esto es provocado por algo científico, ¿no? ¿Qué sucedió? Yo trabajaba en la tarde en ese entonces, yo salía muy noche, yo creo que salía como a las nueve, nueve y media de la noche y, este, yo fui para, para mi casa. Mi casa, para la entrada era un portón grande y del piso a la base del portón había una abertura como de unos diez centímetros, tal vez, ¿no? Donde yo, pues, en ese entonces solo tenía un bebé y, este, salían bien los pies de mí, de mi peque y siempre me salía a recibir de esa manera. Ok. Para esto, tiempo atrás, yo tenía como dos o tres meses de vivir ahí en esa casa y, este, todas las noches, todas las noches, se activaban los juguetes de mi hijo. Mi hijo solo tenía juguetes que se activaban con el tacto. Ok. Entonces, él lo tenía que tocar para que empezara a cantar. Bueno, todas las noches, doce y media de la noche era religión que se activara. O sea, entonces, pues, yo decía, no, a lo mejor una corriente de aire, este, tal vez un juguete tocó a otro y se fueron tocando y un efecto dominó por ahí, ¿no? Sí, ¿nunca te dio miedo a ti eso? No. Ok. No, 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 o sea, siempre le busqué explicación. Sí. Dije, pues, a lo mejor eso. Ese día yo llego tarde y llegué a la casa casi a las diez de la noche y, este, me acerco al portón y yo veo que los pies de mi peque, estaba chiquito en ese entonces, tenía como tres años, se asoman a la, por la parte de abajo del portón. Entonces, yo lo veo descalzo y si me moleste porque dije, mi hijo está descalzo, se me va a enfermar, es de noche y hace frío. Entonces, le toco los pies y estaban muy, muy fríos. Entonces, él jugó con mis manos y como que se molestó y me retira los pies. Entonces, para esto, este, las llaves a mí se me habían caído. Levanto mis llaves, abro mi portón, entro y estaba todo oscuro. Era un pasillo de un garage, más o menos de un coche y de ahí se abría la casa para el comedor y la cocina. Entonces, todo estaba oscuro. Dije, pues, mi hijo anda en la, en la oscuridad porque hasta ahí yo no tenía miedo. Yo iba bien valiente por mi casa. Llego al refrigerador, enciendo las luces, veo el refri y encuentro una nota que decía, te estamos esperando a la vuelta, salimos a cenar. Bueno, cuando yo leo eso, el color se me fue, se me bajó la presión. Entonces, yo doy la vuelta de inmediato e intento correr. Cuando yo corro, siento que una mano me jala de la, de la camisa que yo andaba, del, del uniforme, me jala y me tira. Porque yo caí al suelo y levanté los pies, yo caí de espaldas. O sea, fue un jalón. Fue un jalón muy, muy fuerte. Entonces, me levanto como puedo, salgo corriendo porque hasta eso, trastabillé desde ahí hasta el portón. Salgo corriendo, cierro la puerta y me pongo en la, en la acera de enfrente. Ahí había una tienda, una barrotas. Yo estaba pálida. Entonces, la señora me habló, le dije que me diera una, un refresco. Y ya este, me lo empecé a tomar para que me volviera un poquito el azúcar que ya se me había ido hasta el cielo. Entonces, este, yo le digo a la señora lo que acababa de pasar. Y tal cual, sin pelos en la lengua, me dijo la señora, ¿sabes qué? Ahí no aguanta nadie viviendo. O sea, ustedes son como la sexta, séptima familia que yo veo en el transcurso de que yo estoy aquí, que se va. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, siempre los corren, siempre los espantan. Y ahí, ella me cuenta que cuando ella llegó también le contaron la misma historia. Ahí había sido un burdel. Y una de las señoras que trabajaba ahí tenía un hijo de la edad de mi hijo. Había llegado un drogadicto, había matado mucha gente y el niño lo aventó del balcón. Por la parte de adentro de esa casa había un jardín muy grande y había un balcón. Porque arriba eran como cuartos. Lo avienta y el niño fallece ahí. Entonces, este, yo me quedé con esa explicación. Yo al día siguiente estaba empacando cosas y me fui. Yo ya no quise saber nada de esa casa. Pero me entró la curiosidad de decir, si era un niño, como que no me cuadra la maldad. Sí, ¿por qué un alma actuaría así? Ajá, ¿por qué haría daño? Si es un niño que está buscando ayuda, debió haberse manifestado de distintas maneras. Entonces, yo empiezo a crear esa curiosidad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que en realidad pasó ahí? Entonces, ya me empecé a indagar acerca de la parapsicología. Empezar a estudiar demonología, angelología, teología. Para poder entender un poco el proceso que había ocurrido ahí dentro de esa casa. Ya tiempo después ya me enteré de que, pues, sí habían hecho algunos rituales de magia negra. Cosas por ahí que llamaban, ¿no? Este, propiamente. Por eso te digo que los demonios no se pueden meter en la gente. Pero sí, generan ese daño físico, ¿no? Ok. Oye, y preguntándote desde el punto de vista de la parapsicología, ¿qué almas no trascienden o quiénes se quedan aquí en la tierra? ¿Por qué motivo? ¿Por qué suceden estos fenómenos de que te atacan y eso? Ok. Primero debemos de definir, este, los seres terrenales de los no terrenales, ¿no? Los terrenales, los que vivimos en algún momento acá y quedamos atrapados en un plano, lo que se conoce como el limbo, como este, el cristianismo lo conoce como el purgatorio. Es ese estado que no trasciendes al cielo. Ni bajas al infierno y te quedas atrapado en este plano, ¿no? Son personas, cuando, cuando un alma no trasciende, pues son personas que se quedan pagando algo que hicieron, los suicidas no trascienden. Este, personas que tienen karmas todavía que pagar, personas que hacen daño, personas que mueren de manera trágica y a las personas que se les llora mucho. Pero ahí es culpa del familiar que no lo deja partir. Es decir, los católicos tienen un ritual muy, muy establecido y tiene un porqué. Los rezos de los nueve días, los cuarenta días y cabo de año, tienen un porqué. Ok. El alma no se ha ido. Entonces, sus familiares le dan luz y mediante sus oraciones abren el camino y el campo para que él pueda trascender. Por eso, durante los primeros cuarenta días de velatorio, no se han despedido aún. Y si hay gente que les llora mucho, ya no los dejan partir, los atrapan en este, en este plano. Y se tiene que trabajar por ahí el perdón. Si en dado caso necesitan perdonar o ser perdonados para que esta alma pueda irse. Y en el caso de los entes o seres no terrenales, pues son seres que tienen la capacidad de moverse con nosotros, de poder poseer personas y que están aquí simplemente porque son invocados. ¿Y esos entes qué son al final del día? Son una parte de los demonios, por así decirlo, con mínimo rango. Dentro de la demonología existen rangos diferentes de acuerdo al nivel de poder que tienen los demonios. ¿No? Entonces hay demonios que pueden trascender. Hay películas de exorcismos que dicen, tienen siete, ocho demonios y hay que decirles el nombre. Eso no se ha comprobado hasta hoy día. Ok. Oye, y ya como para tratar de ir avanzando como en el tema, ¿cómo está relacionada el tema? Por ejemplo, tú me dices que haces regresiones, que básicamente es a través de diversas terapias y diferentes procesos, se genera esta como hipnosis que permite a la persona tal vez acceder a recuerdos pasados, de vidas pasadas, pero ¿cómo llegas tú a eso? ¿Y cómo se vincula también con el tema de parapsicología o cómo se puede explicar este fenómeno? Ok. Este, pues mira, en la cuestión de las regresiones y las vidas pasadas, fue específicamente por una paciente que a mí me llegó, la persona muy, muy joven de edad, unos 26 años más o menos, este, con una historia de seis matrimonios fallidos, o sea, muy joven de edad, se empezó a casar desde los 14 años, este, relaciones abusivas, relaciones con hombres problemáticos, este, violentos, ¿no? Y de todas sus parejas ella había quedado embarazada, pero resultaba que a los dos, tres meses tenía abortos espontáneos, y entonces ella cae en una depresión muy, muy fuerte acerca de lo que le estaba pasando, y es cuando llega conmigo. Yo empiezo a tratar la depresión y empiezo a buscar del por qué, por lo regular cuando una persona tiene muchos fallos, este, emocionales, emocionales, en las relaciones interpersonales con una pareja, ¿se puede atribuir algún tipo de trauma de la niñez o de la adolescencia, donde esté buscando una figura paterna, esté repitiendo patrones? Pero yo buscaba y buscaba y no encontraba nada de eso. Ok. Entonces yo empiezo a preguntar con un profesor que yo tuve en la universidad acerca de lo que estaba pasando, y él fue el que me dijo, sabes qué, mira, te voy a enlazar con un psicoterapeuta que se especializa en las hipnosis. Yo empiezo a platicar con él acerca del tema porque sí me interesaba mucho poderla sacar de ahí, y él me empieza a decir, mira, me empieza a meter la idea de que, sabes qué, tenemos vidas pasadas, y a veces hay karmas que estamos cargando y no tenemos cómo pagarlos, y empiezo a leer, y me doy cuenta que efectivamente, efectivamente sí existe. Como no podía comprobarlo, yo soy una persona de que o lo compruebo o lo desapruebo, entonces dije, no, pues me voy a meter a ver. ¿Qué sucede? Que lo que pasa, cómo lo tengo que estudiar, cómo lo voy a abordar. Empiezo a llevar mis cursos de hipnosis, empiezo a ver cómo puedo yo entrar a hipnotizar a una persona, porque no es tan fácil como lo vemos en la tele como Tony Cano, y no sé quiénes más sabían de que. Duermas. Sí, no, hijo, no es así, ¿no? Lleva una preparación antes de, ¿no? Un proceso de relajación, un proceso de poder entrar en tu mente, poder tumbar todas las barreras psicológicas que uno se crea, porque el pensamiento, la mente es muy sabia. No, si yo sé que algo me va a hacer daño, voy a crear barreras para evitarlas. Entonces, hay que tirar todas esas barreras para poder entrar a la mente. Entonces, yo empiezo a tratar a esta persona y empezamos a tener regresiones, y resulta que ya en tres vidas anteriores, porque como reencarnamos, somos energía y esa energía vuelve a surgir. Reencarnamos y tenemos ciertos vestigios, ciertas memorias. O sea, a veces decimos, ay, ¿cómo que esto ya lo viví? ¿No? Y lo conocemos como déjà vu, ¿no? Pero eso es algo que nosotros tuvimos en una vida anterior que nos permite conocer nuestro futuro, ¿no? Entonces, o decimos, ¿cómo me llaman los gustos? No se adquieren propiamente dichos. Ya los traemos de nacimiento. ¿Y por qué los traemos? Es porque es una memoria. De dónde viene, exacto. Qué interesante. Es un recuerdo que simplemente lo tenemos dormido y lo conocemos ahorita como que, ay, es que me gustó. O cómo tengo habilidad para el fútbol, o cómo tengo habilidad para el ajedrez, o tengo mucha habilidad para los videojuegos. Todas esas habilidades que hoy en día tenemos, que no desarrollamos mediante la... Que es el talento que ya viene, ¿no? El talento nato. El talento nato. Entonces, cuando nosotros vemos, ay, no, es que este futbolista es buenísimo con los pies. No, tal vez en su vida pasada no fue un futbolista, pero algo tuvo que ver. Esa habilidad que la viene recordando en todas sus vidas. Y por eso es nata. Hay gente que es muy perspicaz. Hay gente que tiene ese don de decir, ay, es que este me cae mal sin haberlo visto. Y sabe que es una mala persona. Pero en su vida pasada tuvo algo que ver con la hechicería. Entonces, empiezo yo a ver a esta chava y empiezo a ver que sus tres vidas anteriores, ella había tenido que ver con el oscurantismo muy, muy fuerte. Ella había sacrificado a su primer hijo por órdenes de su pareja en ese momento, que era un sacerdote negro. Y ella, al poco tiempo de haberlo matado, en una ceremonia, ella empieza a no perdonarse. No se arrepintió como tal. Simplemente no se perdonaba. No lloró. No mostró signos de debilidad porque en esa vida no le estaba permitido. Pero profundamente sentía arrepentimiento. Ella fallece y fallece arrepentida. Pero nunca logró pedir perdón. Y en la vida siguiente tampoco. ¿Por qué no era consciente de lo que había pasado? No era consciente. En esta vida, que nosotros tenemos las regresiones, ella entonces empieza a trabajar mediante la psicología, el perdón. Empieza a cerrar ese ciclo, a romper esa cadena. Digo, eso ya tiene unos ayeres, unos años. Hoy en día la chava tiene una familia, tiene un bebé. Entonces, el cerrar ese ciclo de una vida pasada le pudo fructificar en esta vida. Qué interesante y qué revelador en teoría. Yo tengo un par de dudas aquí respecto al tema de vidas pasadas, tal cual, o la reencarnación como tal. De repente me preguntó, ¿por qué no le encuentro ese sentido a la reencarnación? El hecho de decir, bueno, tienes una vida, mueres y reencarnas en otro cuerpo, pero el hecho de que no recuerdes tu vida pasada, siento que es como que si fuera otra alma, que no es tuya. Entonces, ¿cuál consideras tú que es el objetivo de la reencarnación o por qué existe? Porque existe el Dharma y el Karma, ¿no? En nuestras vidas tenemos cosas que ganar y cosas que pagar, de acuerdo a nuestras acciones. Y es como una lección del universo, de decirte, no vas a trascender y no te vas a volver energía, a menos que pagues todo lo que has hecho, ¿no? De todas tus vidas. Tenemos vestigios, no es que no los tengamos. Claro que tenemos vestigios de recuerdos pasados, simplemente que no los, no somos conscientes de ellos. Pero todos tenemos recuerdos de vidas pasadas. Y en el tema de esto de las regresiones, ¿cualquier persona puede hacer una regresión para tratar de entender qué pasó en su vida, pasada? Cualquier persona no puede hacer una regresión. Cualquier persona puede tener regresiones, ¿no? O sea, para que alguien te haga una regresión, primero tiene que poder hacer hipnosis, ¿no? Una. Tiene que ser psicólogo. Porque si tú vas a una persona que no entiende la parte también de cómo trabaja la mente, puede confundir muchísimas cosas, puede confundir una memoria de la infancia con una memoria de hace mucho tiempo, ¿no? De una, dos o tres o cuatro vidas pasadas. Entonces, tienen que ser personas muy, muy específicas, profesionales en eso. Ok. Pero sí se le puede hacer a cualquier persona, eso sí. Y si, por ejemplo, alguna persona quiere hablar contigo, pero está a distancia, ¿no se puede trabajar cien por ciento? No. ¿Se podrían hacer ciertas cosas? Se podrían hacer ciertas cosas como, por ejemplo, una semi-hipnosis. Porque no lo puedo mantener completamente ido sin poderlo regresar. Claro. Pero sí, una semi-hipnosis sí se puede hacer en la cuestión de que él pudiera o quisiera conocer si le está yendo mal en esta vida, ¿no? De que, ¿por qué no me, no sé, ¿por qué no me rinde el dinero? Antes de ir a un, este, a un tarotista o brujo, no sé cómo le quieran llamar, hechicero, curandero, loco, como le quieran decir. Sí, es de, tienen que primero ver si no están pagando algo en una vida pasada y si no es un ciclo que tienen que cerrar, ¿no? Primero tú entras como psicóloga tal cual a entender si es un problema que está aquí nada más, cerquita, digámoslo así. Y a partir de eso tú ya vas deduciendo más o menos. Claro. Ok, aquí hay algo que puede ser relacionado a un tema de una vida pasada. De una vida pasada. O sea, no es como de, ah, ven y yo veo qué pasó en tu vida pasada. Ah, no, 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 claro que no. Vale, pues ahí vamos a poner de todos modos, vamos a poner, si, si, permites un número como de atención o WhatsApp o redes sociales para que la gente pueda, para que la gente pueda seguirte. Hace ratito me comentabas algo que me llamó, que me llamó también la atención, que es el tema de que de repente también a tus hijos les has podido hacer estas regresiones y ahí me pude identificar un poco con ciertas, ciertas cositas. ¿Qué pasó con ellos cuando le hiciste tú una regresión? Ah, pues es que me di cuenta que son almas muy viejas, ¿no? Que ya vienen, este, reencarnando muchísimas veces y que, porque eso también se puede ver en una regresión, el tiempo de fallecimiento, la edad en la que en su última vida o en dos o tres vidas pasadas, de qué edad fallecieron, a qué se dedicaron, si traen luz, si no. ¿Por qué tú se lo haces? Porque seguramente algunas personas van a decir, ¿por qué se lo hizo, no? ¿Qué viste para poder hacerlo? Ah, porque, por ejemplo, este, en uno de mis peques, él tenía como unos cuatro o cinco años, el fallecimiento de un familiar muy, muy cercano y ver que, que se acercaba a la gente grande, o sea, estamos hablando de cuatro o cinco años, y él, y se acercaba a las personas mayores y a decirles, no te preocupes, este, él ya está ahí arriba, él va a regresar en dos o tres vidas y va a volver a ser tu tío, o tú ya no lo vas a ver, llórale, pero un rato, porque esto es, es natural, se tenía que ir, ya era su tiempo, ver a un niño hablar en ese idioma, este, como dices, que no, no es normal, ¿verdad? O sea, hubiera, yo visto, no sé, que se fue a jugar con los otros primitos, porque había muchísima gente ahí, y pues, así, o llorar, ¿no? Pero tomar la muerte tan, tan natural y decir, hay otro plano y va a regresar, y bueno, ¿de dónde lo escuchaste, no? Este, estás muy pequeña. De repente sí hemos visto, y bueno, yo también he visto a niños que tienen un proceso de razonamiento bastante interesante, este, que me llama la atención, ¿cómo podemos identificar qué tipo de almas somos? Digámoslo así, si somos una alma vieja o somos una alma nueva, ¿cómo tal vez, o qué cosas se repiten? No necesariamente es como la ley, así tiene que ser, pero ¿qué cosas se repiten para entender qué tipo de alma somos? Mira, determinar qué tan vieja es tu alma no se puede más que en regresiones, pero sí te puedes dar cuenta si estás en una reencarnación o como tú dices, eres un alma completamente nueva y estás aquí para aprender y no para pagar, porque las almas que ya venimos de tiempo atrás, estamos más seguros para pagar algo que ya hicimos. El extra, tal vez le debemos de hacer como cuatro o cinco vidas. Coppel nos viene como cobre y cobre. Este, porque el universo es tan sabio que te va a dar la lección mil veces hasta que tú la aprendas y la entiendas y no la vuelvas a cometer. Y si en esta vida no la aprendiste, la aprenderás en la siguiente. Eso es parte del karma. Entonces, poderlo determinar no es tan complicado como muchos piensan. Son ejercicios de meditación, cosas que hoy en día te llaman la atención. Por ejemplo, no sé, yo nunca he dibujado, pero me encanta colorear. Entonces, eso es una cosa que te llama la atención. Que no lo haces bien, tal vez, pero te gusta. Pones colores, otra cosa que te guste, por ejemplo, un balón de fútbol, no sé, tres cositas. Entras en un ejercicio de meditación profunda. Tiene que ser, este, no forzosamente guiada, pero sí por lo menos tener los conocimientos básicos de cómo entrar a meditación. Entonces, entras a meditación profunda para poder recordar y aunar memorias que no tienes aún, pero que puedes despertar en base a los objetos que hoy te gustan. Y vas a despertar memorias. Y te vas a dar cuenta si eres o no antiguo. Es un proceso que hoy en día para, para, este, para elegir al Dalai Lama es el proceso que se hace. Cuando el Dalai Lama reencarna en uno de los niños, se le acercan sus objetos. Él entra en proceso de meditación y despierta sus memorias. Al elegir el objeto se dan cuenta que es él. ¿Es el Dalai Lama volviendo siempre? Siempre. Ok, qué interesante. Fíjate que hay, hay dos cosas ahí en el tema de vidas, de vidas pasadas que me llama mucho la atención. Que es la gente que recuerda que vivió hace tiempo. Yo recuerdo, no voy a saberme los datos precisos y exactos, pero recuerdo que en Estados Unidos había un niño al que le gustaban mucho los, los avioncitos. Y que de repente sus papás empezaron a, a, este, a ver algo como que se les hizo como muy curioso que él se sabía los nombres de avionetas de guerra. No sé si tú ya, ya viste y empezaba a decir los nombres y esto y de repente empezaba a, este, a mencionar un nombre, un nombre, un nombre, un nombre, no que yo era tal, yo era tal. Y de repente los papás se meten a internet y se dan cuenta de que era un piloto aviador, creo que ruso, que había muerto en la segunda guerra mundial, una cosa así, ¿no? y de repente empiezan a hacer como una investigación un poco más exhausta y el niño les empezó a decir los nombres de sus amigos y resulta que dan con los amigos y en el proceso de todavía más investigación él suelta el nombre de la, de la, de la hermana que tenía de sus familiares. Resulta que la hermana estaba viva y entonces los papás le informan todo esto que estaba pasando a la hermana y la hermana le manda todo el tema de sus, sus recuerdos, sus fotos y todo eso y el niño perfectamente lo, lo relaciona. Ahí voy a poner una que otra imagen para que la gente lo pueda ver pero es una historia bastante interesante. ¿Cómo se explica que hay personas que sí pueden recordar sus vidas pasadas? Ok, tiene, tiene mucho que ver con el tiempo. Entre más jóvenes este, podemos despertar la conciencia de la vida pasada mucho mejor porque como somos seres que aprendemos constantemente y que agarramos información constantemente y la guardamos constantemente tendemos a ocultar nuestras memorias de vidas pasadas con memorias frescas. Entre más adultos seamos, más difícil es poder recordar porque tenemos ya un sinfín de acervo de memorias ya fincadas, memorias de esta vida. Entre más joven sea la persona que puede empezar a recordar, más fácil es guiarlo para llegar a la conciencia total. Por eso en niños es muy fácil poder ver cuando ellos ya recuerdan algo o un dato de su vida pasada. Sí, eso es cierto porque estas situaciones es muy común verlas en niños. Bueno, los casos que he escuchado son de niños, qué interesante. Y ahora una pregunta que va relacionada también a este tema que es el tema de pues el Dios o el universo sabe por qué lo hace pero tú hace ratito mencionabas fuera de la platica que de repente hay como de ya es tu última vida o ya estás a nada de pues prácticamente graduarte digámoslo así es el universo queriéndonos enseñar algo para que lleguemos a hacer qué o cómo o cómo funciona el por qué tantas vidas y qué sucede cuando esas vidas terminan. Ok, es el universo enseñando lecciones no nos podemos volver parte del universo si tenemos cosas que pagar al final de cuentas nuestras acciones en cualquier religión que tú la veas en cualquier este no sé doctrina que tú sigas siempre te van a decir lo mismo porque es cierto si tú haces el bien trasciendes si tú haces el mal no entonces cuando nosotros tenemos una lección de vida un aprendizaje inconcluso vamos a seguir reencarnando y vamos a seguir existiendo pero vamos a seguir sufriendo y pagando el día que nosotros entendemos el por qué de las situaciones cambiamos esa cadena logramos cerrar los ciclos los círculos y ciclos en ese momento nos queda una o dos vidas para poder disfrutar ser buenas personas y trascender al universo y nos volvemos energía al final de cuentas llegamos de donde venimos de la mera energía ok ya si crees en un cielo en un infierno como tal pues ya es una creencia una doctrina religiosa que cada quien profesa ok que interesante que bonito y de repente hasta la misma magia del universo es como muy poético muy metafórico el hecho de por qué por qué sucede yo logro encontrar belleza en las palabras y en esa reflexión que haces y se me hace como bien bien interesante y algo muy bonito no sé si hay algo algo que sientas que se nos esté pasando o algo porque yo siempre pregunto ay sí es que yo quería dar un mensaje para las mamas ah bueno sí adelante porque siempre estoy muy muy apegada a las mamis este pues parte también de las cosas la tanatología es importante este hay mamis que pueden sufrir mucho por la cuestión de la pérdida de un bebé tanatología para la gente que nos está viendo y que tal vez no es un concepto que sepan es como una parte de la psicología parecido es más bien la ciencia que estudia la muerte desde una concepción natural el buen morir y que ayuda a las personas a superar estos duelos no solamente un duelo de muerte sino de duelos de otras cosas sí ok perfecto los duelos en todo es casi lo mismo ok este nada más que el proceso por ejemplo de una mamá que pierde a un bebé este no nato a una mami que ya pierde su bebecito nato ya viéndolo conociéndolo este es importante que que puedan ver si la cuestión de la pérdida viene de esta vida o de otra no y poder cerrar esos ciclos porque muchas mamis se preguntan por ejemplo ya tengo dos tres embarazos yo no me puedo no no este no se implanta bien tengo este abortos espontáneos que es lo que está pasando por lo regular el 95% de las veces es porque aún no están preparadas porque tienen un algo en la vida pasada que no han podido solucionar y están en la espera de su bebé arcoiris conocidos como bebés arcoiris que es el bebé arcoiris es el bebé nato que viene después de una pérdida cuando ya estás preparada para ser mamá creo que yo soy un bebé arcoiris bueno no lo sé porque justo mi mamá bueno tiene a mis dos hermanos pero después tengo entendido que entre mis hermanos mis medios hermanos que son mis hermanos yo los amo con el alma viene una pérdida de dos bebés y ahí después nazco yo pero bueno no sé si de repente estas situaciones también pueden ser como ligadas al cuerpo o necesariamente son ligadas también a este tema de vidas pasadas por lo regular por lo regular tiene mucho que ver con las vidas pasadas por eso quería hacer la mención porque a veces van a estudios y es que no se puede implantar es que no este no aguantan las paredes del útero pero mágicamente después de que cierran un ciclo de una vida pasada un ciclo de sufrimiento terminan algunas algunas cuestiones tóxicas en su vida el bebé llega y es cuestión de de que no están preparadas todavía para ser mamás entonces si alguna mamita está en ese proceso que esté que esté viendo el 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 podcast el podcast este que pueda ser retrospectiva de de dónde está la cadena ¿no? y poderla cerrar por ahí y romper esas personas que se encuentran lejos también podrían llevar un proceso contigo ok pues ahí yo sé que va a estar en la mejor disposición pues ahí nuevamente vamos a poner los el contacto tuyo para que pues te puedan te puedan contactar pues la verdad es que está bien interesante yo me quedé un poco como sorprendido impactado por todo lo que me cuentas desde el tema de la parapsicología de cómo están estos fenómenos sé que hay muchas cosas todavía por hablar muchas cosas que 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 preguntar mucha gente va a pedir eso lo tengo por seguro mucha gente va a decir no queremos parte 2 parte 2 así que pongan sus preguntas y todo lo que quieren saber para que en su momento o sea si tú lo aprendes pues podamos volver a invitarte y este y a resolver como ciertas dudas concretas de la gente pues para entender tal vez esto de de las regresiones o tal vez algo más de la de la de la parapsicología actualmente tú antes de que nos vayamos ahorita se me estaba pensando la parapsicología la estás aplicando en algún en algún campo en este momento sí en qué en qué en qué en qué andas yo tengo una una muy muy buena amiga que estuvo por acá Adriana un saludo para Adriana una muy muy buena amiga este que cuando ella tiene problemas en algunos de sus trabajos por así decirlo de que me dice sabes que hay algún detalle por ahí que no me está cuadrando o tiene que ver con algo más allá de de un trabajo que le están haciendo este ahí ahí es donde yo la acompaño a ver y a tratar de de entender si es un fenómeno como tal paranormal o no qué cosas digo si se puede sé que mucha gente va a preguntar puedes contar alguna historia o algo que haya sucedido con ella que pueda ser relacionado a esto sí una vez le llegó un señor este que de repente él llegaba a la lectura de cartas y Adri le leía las cartas y todo y todo este a Adriana le salía todo muy bien en sus cartas y el señor tenía problema tras problema tras problema de violencia específicamente o sea él era muy violento con su pareja y pues Adriana también estaba ahí de que sabes que en las cartas no me sale y yo ya le dije de hecho ya le hice una limpia y este y su energía ya está bien pero algo más está pasando pero no puedo no puedo ver entonces ya yo me contacto con el señor y le digo sabe que este si me permitía ir a su casa para ir a ver cómo estaba o qué estaba pasando yo desde mi plan psicológico imagino que a lo mejor tiene esquizofrenia algo pasa está consumiendo algo no porque este en alguna sesión con Adri también se se puso violento entonces dijimos bueno ya voy a su casa vamos con Adriana Adriana va y realiza una limpia en su casa y va a realizar una limpia en su casa cuando de repente empezamos a ver de que el señor empezó a azotarse con todas las paredes y a pegarle a las puertas y pues ya estábamos asustadas porque nada más éramos nosotras dos y Adriana Adriana tiene Adriana también tiene es psíquica es medium por así decirlo o sea tiene tiene ahí dos guardianes que son los que entran para ver más allá de lo que nosotros podamos ver y en ese momento le dijeron que no que no había nada que no estaba pasando nada entonces yo empiezo a ver que era lo que en realidad estaba pasando con el señor y de verdad que el señor se golpeaba contra las puertas o sea se aventaba y él decía algo mientras lo hacía no nada más se aventaba sí 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 y pues Adriana empieza a hacer la limpia de la casa y me dice ¿sabes qué? esto no es un trabajo y yo ya se lo dije esto es algo raro está pasando aquí entonces yo empiezo a curiosear entre las cosas del señor empiezo a ver no detectamos nada que hubiera una una señal de alerta sí no no había no había actividad eléctrica este cerramos todas las puertas no había corrientes de aire o sea ¿qué le estaba pasando al señor? entonces curioseando por ahí nos dimos cuenta que el señor padecía esquizofrenia y no se tomaba los medicamentos y era una parte de él para hacerle sentir mal y hacerle chantaje moral a su esposa para que ella no lo dejara porque no tomaba los medicamentos en ese momento hablamos con la señora Adriana se comunica con ella ¿sabe qué? mis dos guardianes me dicen que no no hay nada de lo que él dice yo se lo dije aquí están las pastillas porque indagamos por toda la casa investigamos todo lo que teníamos que investigar y en ese momento nos dimos cuenta que el señor no tenía nada en ese momento nos retiramos de la casa le dijimos a la señora por su bienestar por su seguridad váyase váyase y pues necesita el apoyo de la familia para una intervención psiquiátrica propiamente dicha con él con esa persona ok y en otro caso muy contrario a ver que nos pasó igual llegó una muchachita con Adri y me dice Adriana sabes que siento muy mala vibra cuando ella entra y se me olvida su nombre digo ¿cómo? si se van dos o tres veces que yo la veo y se me olvida su nombre y yo leo en las cartas si hay algo que le están haciendo la están trabajando yo pues perfecto pues vela tú y chécala ya empezó ella a hacer sus limpias le hizo un trabajo para quitarle lo que le estaban haciendo mal y ya este la chava cuando Adriana es muy observadora entonces cuando Adriana ve a la chava y se da cuenta que la la chava traía como rasguños en los brazos como que si ella se hubiera este lastimado o rascado mucho y me dice sabes que este hay algo aquí que no cuadra o se está lastimando o algo le está pasando porque este mis guardianes porque así se refiere a a ellos dos me dicen que algo está mal y hay una energía que no está bien está muy fuerte a mí me pesa Adriana de repente le daba hasta vómitos o sea muy muy fuerte le digo pues vamos a su casa pues a ver qué encontramos y le voy a hablar a un par de amigos que tengo que ellos sí se dedican a la investigación en casa así que llegan hospitales y cosas así entonces le digo a estos dos muchachos le digo ¿saben qué? pues vamos a ver qué hay y me dicen sí 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 y ellos si jalan su equipo y tienen equipo para para este psicofonías y y magnitudes eléctricas y cuanta cosa y yo nada más me dedico a ver lo que es ¿a quién? sí aquí están sí 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 como una especie de liga de la justicia claro sí ellos sí se dedican a eso a eso propiamente dicho entonces yo les dije pues vamos a ver le digo ustedes investigan cómo es el show ahí con ustedes y yo veo si es un fenómeno paranormal porque pues yo no me dedico a investigar eso sino a determinar si sí o si no porque pues primero veo que lo científico entre y si no no hay ciencia no hay lógica en esto entonces pues ya entran las personas que se dedican a la a la investigación paranormal como tal ¿no? entonces ya fueron este empezaron a grabar y efectivamente el la la muchacha tenía ataques de un brujo que se desdoblaba o sea lo que conocen algunos como Nahual como Nahual ajá que la llegaba a atacar entonces Adriana ya en ese momento curó la casa este curó a la muchacha ahí en su domicilio y soltó a la limpia salimos ahogadísimos en Chile porque se puso a ella trabajar lo que ella conoce lo que ella sabe y pues este después de eso ellos yo yo propiamente les dije no hay un ente o sea como tal no hay es una persona y ellos lo captan efectivamente no hay nada que nos diga que es un fantasma porque ellos se dedican a eso a ver fantasmas propiamente dicho sino que si estábamos en presencia de un Nahual como tal yo no quería en eso y el Nahual físicamente la atacaba si que era ese Nahual era un pájaro era un pájaro y siempre llegaba a Razo estuvimos dos días tal vez dos noches este porque al siguiente a la siguiente noche ya no transcurrió hasta las dos tres que nos quedamos la primera entonces como a las once y media fue que nos retiramos pero porque pues Adri se puso a a limpiar toda la casa de arriba abajo hizo un montón de cosas y ahí se ya conoce que si yo ahí no me meto no ya sabe que es lo que hace si nos llegó muchísimo el olor a chile porque si salimos ahogados pero después de eso la chava estuvo muy muy bien de hecho ella sigue llegando con Adriana para limpias nada más pero si esa parte fue la como que la contraparte de decir no tienes nada nada es un padecimiento psiquiátrico a decir oye si estamos en presencia de algo que no conocíamos bueno que yo propiamente no conocía porque pues yo dentro de la investigación este que que hago pues es en cuestión de entes o de almas terrenales que no que no pueden trascender pero nunca estuve había estado en una presencia de un un agua claro si es bien interesante porque a veces asumimos que existe una mitología griega y ese tipo de cosas pero también existe una mitología en México claro están los nahuales están los los duendes ese tipo de seres como mágicos que de repente creemos que son cosas de películas o de caricaturas pero que realmente hay mucha gente que los asume como reales en Monterrey me parece hay una parte creo que es como cerca del espinazo donde hay duendes que en teoría caminan y que los andan y los duendes van dando los pasitos y todo ese tipo de cosas bien interesante y ya por último la última pregunta porque no me lo puedo guardar este ¿tú has visto algo que no hayas entendido con tus propios ojos? uy sí ¿qué viste? sí sí pues mira he visto al que no he entendido este dos veces al mismo amigo en diferentes lugares al mismo tiempo ¿cómo? una vez yo venía caminando por la casa y este un vecino que es amigo mío pues ya tiene años de esto este me saludó de frente y yo volteé hacia mi derecha y mi amigo estaba saliendo de su casa los vi al mismo tiempo que aún digo no sé ¿y qué pasó con el otro? cuando volteaste a ver ¿volteaste a ver al otro al que habías visto antes? de hecho se vieron ¿se vieron ellos dos? y cuando yo volví a voltear a ver porque se quedó mi vecino se quedó helado estaba saliendo de su casa y se quedó helado y yo también ya volteamos los dos y ya no había nada hasta hoy fecha yo no he podido explicar porque no me ha vuelto a pasar específicamente eso y para aprobar o desaprobar una situación se tiene que hacer lo mismo repetidas veces para obtener el mismo resultado y poder aprobar o desaprobar justamente ese es el tema que cuando leía del tema de la parapsicología es que muchas veces esos fenómenos no se pueden volver a repetirlos son muy difíciles de repetirlos y por lo tanto la gente los desacredita así es porque sucede una vez pero ya no volvía a suceder entonces ¿cómo lo estudiamos? ¿no? qué interesante la verdad este y pues no sé si gustes decirle algo a la gente desde que nos vayamos si gustas despedirte de ellos adelante no muchísimas gracias por por la la entrevista y este y pues queda a la orden cualquier cosa cualquier duda y que los pueda apoyar en la cuestión de entender un poco más de la parapsicología un poco más de las vidas pasadas de las reencarnaciones del cerrar ciclos este pues con gusto y recuerden aquí pueden dejar todas sus preguntas comentarios sugerencias lo que quieran pero con respeto esa es la única regla si no los elimino sin ningún problema este y pues nada muchas gracias este Ceci por aceptar esta invitación a mí sí me gustaría comprometerte de que vuelvas otra vez pero igual me encantaría ver la posibilidad de poder asistir de repente a alguna investigación para ver cómo es este proceso del trabajo creo que me encantaría muchísimo y este yo sé que a la gente le interesaría le interesaría verlo Ale pues Ceci muchas gracias por nuevamente por estar aquí y a ustedes gente muchas gracias de verdad por ver un capítulo más de Pepe y Chema muchas gracias por todo el apoyo que le han dado en Spotify en YouTube en Facebook también síganos por favor síganos porque tenemos bien poquitos seguidores en Instagram y en Facebook y pues nada más que agradecerles recuerden que yo soy Pepe y también Chema y este fue un capítulo más un gran capítulo gracias Ceci y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego guau 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 guau